¿Quién les va a iniciar acciones legales a su propia familia, Cora? Claro, él lo que habla es una acusación mediática, y es cierto porque todo esto apareció a través de los medios, y apareció a través de las redes sociales y demás, y él lo que quiere es llegar a la justicia porque de alguna manera le está también jugando en contra en su carrera. Vos fíjate que a modo de broma, hacía como la salida y la llegada de los vuelos, y ponía postergado, en vez de, no sé... Cancelado. Claro, exactamente, en vez de demorado, y ponía los que seguían y los que no, y los que estaban de alguna manera cancelados, porque de hecho le han cancelado a Piñón Fijo varios shows en el último tiempo, él así en ese posteo mostraba que uno había sido cancelado. Él lo que quiere es llegar a la justicia y que esto se dirima en la justicia, ¿está seguro de eso? Claro, el tema es que el tiro le puede salir por la culata, ¿no? Porque supongamos que los denuncia a los hijos por, no sé, daños y perjuicios, pongámosle... Claro, la hija tiene una bajo la manga, que es llevar a la justicia esta denuncia por violencia. Que no es una denuncia menor y, sobre todo, que se va a exponer lo que verdaderamente ocurrió en un Estado judicial que distinto es la hija diciendo algo a media, ¿no? El informe decía quién pierde, ¿no? Yo creo que pierden todos, todos, absolutamente todos, los hijos también. Es una lástima y digo que podría llegar a ser el fin de la carrera popular. Bueno, y hablando del fin de Piñón Fijo, vamos al origen de Piñón Fijo. Esto fue en Deán Funes, justamente estamos en comunicación con Adrián Lazzarini. Él es del diario Mirá el Norte, justamente de esta localidad de Córdoba, y lo tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a la tarde. Hola, Karina, ¿cómo están todos ahí? Así es, estamos acá en la ciudad de Deán Funes, y específicamente en el balneario municipal Luis Chivilo, aquí que es, donde se va a presentar este sábado de las 3 de la tarde, Jerez Pico. Acá estamos en el balneario. Adrián, hablas igual que Piñón, quiero decírtelo. Hablas igual que Piñón, hijo. Contanos cómo. Déjame decirte que acá, claro, 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 porque para los que no saben Piñón, no hacen Deán Funes. Y a diferencia de la zona de Córdoba, nosotros, como más, entre cómodos, chucanos. Es como esa zonadita diferente que tenemos a Córdoba capital o... Son más cordobeses, ¿no? Adrián, ¿y cómo se está viviendo todo este tsunami en el mundo de Piñón Fijo, allí, justamente, en su localidad? Mirá, acá en Deán Funes la gente de por sí es muy respetuosa. Y lo segundo es que, a ver, hay mucho apoyo de la gente para con Piñón. Hay mucha gente que lo conoce, por supuesto, porque fue vecino los primeros años de su vida de acá. Y viene seguido Piñón para la ciudad y para en Casona. Y nos dicen que no creen. A ver, hay mucha defensa de parte de la gente hacia Piñón. Hay mucha gente que descree esto que afirman los hijos. E incluso hablan de otros trabajos, de por qué ahora, por qué no antes. Adrián. La gente tiene mucho apoyo para Piñón. ¿No creen en la palabra de sus propios hijos que denuncian al padre? No, 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 eso, y es un, es general, no es que las opiniones son divididas, sino que yo te tuviera que poner en porcentaje el 97% de la gente dice que le cree a Piñón, que lo aportan a Piñón, que cómo pueden estar haciendo esto al padre. Y, escúchame, Adrián, ¿y se va a presentar entonces próximamente Piñón Fijo allí, en Deán Funes? No, 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 Piñón no. Estuve charlando con la gente de la municipalidad, con la parte de cultura y desarrollo social, que son los que organizan las fiestas del Día del Niño acá, y me comentaron que ellos trataron de contactarse con Piñón, pero tenían la gente súper ocupada. Y acordaron con Jerez Fijo, previo a las vacaciones de julio, o sea, previo a que se desatara todo este tsunami de noticias, de controversias, para que él viniera acá. Repasamos, Adrián. Entonces, el que se presenta es Jeremías, el hijo de Piñón Fijo. ¿Dónde es que se va a presentar? El hijo de Piñón va a estar sábado, acá. Piñón, la última vez que vino para esto, para la ciudad fue en febrero, más o menos, pero la municipalidad que organiza esto, ya acordó con Jerez desde antes de las vacaciones de julio. Perfecto. Es Jerez Fijo el que se presenta acá, en el balneario municipal Luis Ivitotti, en la ciudad de Día Funes. Adrián, Lazzarini, te mandamos un beso muy grande, gracias por esta nota. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un saludo grande. Gracias, un saludo muy grande a toda la gente de Día Funes.